entre peleas, gritos e insultos, posturas como la del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, que apuesta sobre todo por el diálogo antes de la confrontación. Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, señala que lo que buscan en Santa Cruz algunos dirigentes cívicos y el gobernador del departamento es generar un segundo golpe de Estado en el país. Los que asisten son políticos, no son representantes. Ni del transporte, ni de los hermanos gremialistas, de los empresarios, de los artesanos y de los tantos que hay en mi departamento. Es decir, los políticos están tomando decisión a nombre del pueblo de Santa Cruz. De esta manera, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, asegura que los comités cívicos están buscando iniciar otro golpe de Estado encabezado por políticos antiguos del país a través de la cumbre por el censo que se realizó en el departamento de Santa Cruz. Los únicos que están apoyando nuevamente entrar en convulsión y realizar otro golpe de Estado son los comités cívicos, habrá que decirlo. La autoridad aseguró que Camacho, al faltar a la reunión con el presidente del Estado de Luis Arce en Casa Grande del Pueblo, lo calificó de chachón. Esta falta habría sido porque sabe que le debe cuentas al pueblo. Yo tengo información de que ha sido obligado también el señor alcalde de Santa Cruz a tomar decisiones duras en contra de su pueblo, de realizar bloqueos. Este que pasó y la anterior. Tengo información que fue obligado. Y en mi departamento así obligan. Montaño asegura que el alcalde de Santa Cruz, Max Fernández, habría sido obligado a apoyar el paro en dicho departamento. Este tipo de obligaciones es una práctica naturalizada en Santa Cruz, aseguro. 1239, le hablamos del caso de la señora Agustin.